A un año de la puesta en marcha del plan piloto para afiliar a trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social, solo 0.4% del total están dentro del sistema. De acuerdo con datos oficiales, de un total de 2.4 millones de mujeres que se desempeñan como trabajadoras del hogar en México, solo 11.947 se afiliaron. El presidente y miembros de su gabinete señalaron en días pasados que la cifra era un éxito. Sin embargo, de acuerdo con analistas, la afiliación a la seguridad social se ha reflejado en despidos o en reducción de sueldos, por lo que el objetivo de mejorar las condiciones de ese gremio, en su mayoría conformado por mujeres, no se está logrando. El 99.2% de las trabajadoras del hogar en México carece de un contrato laboral que la respalde, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo. Según esa información, un 98.3% no puede acceder a instituciones de salud. El 41.3% de estas trabajadoras percibe al mes entre uno y dos salarios mínimos, cantidad que en México se fijaba en 88.36 pesos diarios en 2018, y el 71.3% de las personas trabajadoras del hogar no obtiene acceso a ninguna prestación. Mientras, el 82.2% de los empleadores cuenta con trabajos formales y de calidad. Con la puesta en marcha del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representantes de las trabajadoras dijeron a sin embargo que el temor era que el logro se quedara en papel. A un año de distancia, observan lentitud y poca evaluación de los efectos. Para el economista Eva Arceo Gómez, la política es necesaria y justa, sobre todo cuando se trata de personas que trabajan en condiciones casi humillantes dentro de casas, sin ninguna protección social, en ocasiones mal pagado y con jornadas de hasta 18 horas al día. Sin embargo, señaló que el programa piloto podría ayudar si hay espacio para la evaluación. ¡Gracias!